Este sábado fue el turno de los japoneses. Cientos de nipones manifestaron en Tokio tras una semana marcada por protestas chinas contra la decisión del gobierno japonés de nacionalizar un pequeño archipiélago del mar de China meridional llamado Senkaku por Japón y Diaoyu por China. Cerca de 800 japoneses salieron a las calles con banderas de su país, acusando a Pekín de gobierno fascista y brutal. La manifestación, en una zona cercana a la embajada de China, criticó la ola de protestas que forzó a muchas empresas japonesas a cerrar sus filiales en China. La compañía Japan Airlines, por ejemplo, anunció este viernes una reducción de la frecuencia de sus vuelos entre Japón y China a mediados de octubre. La tensión entre ambos países aumentó desde principios de septiembre, pero la discusión por la propiedad del archipiélago se remonta a los años 70.